El mes pasado se confirmó el descenso del histórico Schalke 04 a la segunda división del fútbol alemán, por cierto Super F porque es de mis clubes favoritos de Alemania, por esa razón quería hacerle un pequeño homenaje a este club histórico, repasando la que fue la última ocasión en la que jugaron la UEFA Champions League. Espero lo disfruten, les guste y comencemos. Antes de comenzar les pregunto algo, ¿les gustan las camisetas de clubes y selecciones de fútbol y lucir tenis de distintas marcas? Yo sé que sí. Puedes encontrar todo esto en Stylesport HN, la mejor tienda en línea de Honduras. En esta tienda en línea podrás encontrar todo tipo de calzado deportivo de distintas marcas y variedad de camisetas totalmente originales de clubes y selecciones. Para ver todo esto, pueden visitar tanto su página de Facebook, así como su perfil en Instagram, cuyos links les dejaré en la descripción de este video. Eso sí, solo puedes pedir y se pueden hacer envíos si eres y vives en Honduras. Muchas gracias a Stylesport HN por patrocinar este video y ahora sí, comencemos con el tema del video del día de hoy. El Schalke clasificó a la UEFA Champions League 2018-2019 tras finalizar subcampeones de la Bundesliga 2017-2018 con 63 puntos. En dicha edición de la Champions League se ubicaron en el grupo D, junto con el Porto, el Galatasaray y el Lokomotiv de Moscú. Iniciaron empatando como locales 1 a 1 ante el Porto. Luego entraron en una mini racha positiva de resultados positivos, los cuales fueron los siguientes. Triunfo como visitantes de 1 a 0 ante el Lokomotiv de Moscú, empate sin goles de visitante Galatasaray y otra victoria de locales 2 a 0 al conjunto turco. Y allí terminó su racha porque en la penúltima fecha de la fase de grupos perdieron de visita 3 a 1 ante el Porto. Sin embargo, cerraron bien la fase de grupos al derrotar como locales 1 a 0 al conjunto del Lokomotiv de Rusia. Terminaron segundos del grupo con 11 puntos, producto de 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles a favor y 4 en contra. En el sorteo de los octavos de final, la suerte no estuvo de su lado, ya que su rival sería el Manchester City. En la ida en el Beltings Arena, el club inglés ganaría por 3 a 2, con un golazo de tiro libre, incluido de Leroy Sané, ex jugador de El Schalke. Para la vuelta en Manchester, todo sería muy diferente y se convertiría en tremendo desastre y humillación, ya que fueron aplastados 7 a 0, teniendo tremendo marcador global de 10 a 2, algo tristísimo, tomando en cuenta que tuvieron una buena fase de grupos. Ya han pasado poco más de dos años de esto, y vaya que todo cambió de manera drástica y negativa para ellos, descendiendo a segunda división en el mes de abril. Bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy, espero que les haya gustado. ¿Qué opinan de esta última campaña de El Schalke 04 en la UEFA Champions League? ¿Creen que pueda volver a Primera División pronto? Con gusto los estaré leyendo. Síganme en mis redes sociales, las cuales les estaré dejando en la descripción de este video. Tampoco olviden suscribirse al canal por si aún no lo han hecho, y activen las poderosas notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Por cierto, el próximo video será uno muy especial, ya que serán algunas curiosidades sobre las Eurocopas, ya que como saben, estamos a muy pocos días de que este gran torneo de inicio. Así que esperen ese video porque sé que les gustará mucho y también les entretendrá. Luego de subirse ese video, se continuarán los videos restantes de la encuesta en Twitter. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes, Daniel 898. ¡Gracias!